Match point, la escuadra de Kralik, esto podría ser de ellos, podríamos tener un nuevo equipo dentro de la gol. Absolutamente, tiene que estar bastante atento Nocta, por fin lado azul, vamos a ver qué prioridad tendrá. Aquí pesa mucho, pesa mucho las cosas, Cantor, porque recordemos, lo que más le costó a este equipo durante toda la temporada fue precisamente estos drafts. Fueron completamente castigables, fue de los que más trabajo tuvo que recomponerse Nocta, que a veces le funcionó, a veces no, y cuando no le funcionaban pues eran realmente terribles. Así que veremos qué puede soportar, en este caso Kralik, desaparecen Nunu, Draven, Wukong, Chao, Corki, Trundle y Sivir, que dejas disponible. Hay varias selecciones disponibles para los muchachos de Nocta, una de ellas Gunplank. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si le dan entonces ahora con el cambio, porque tenemos cambio de lados, Charly, ahora en este caso veremos a la escuadra de Kralik jugando de color rojo. Y bueno, Nocta decide optar de una vez nuevamente con esa Poppy como primera selección para la escuadra de Nocta, justamente para Raider en este caso. Y ahora vamos a ver, porque sí, estoy escuchando ahí como mucho ruido, Charly, mucho ruido me hace haber tenido esta Poppy aquí de una vez como primera selección. Sí, las comunicaciones internas, ¿no? Sí, 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 nos escucha ya de fondo. Están abiertas. Hablando. Escucha de fondo ya la violencia intrafamiliar, Charly, ¿no? Se escucha ya a alguien le están regañando ya en el estudio. Vamos a ver quién será Charly. ¡Viego! Obviene la selección para Kralik. Absolutamente bueno, Diego, qué agresivo, selección agresiva para Yassikov contra de la Poppy. Bueno, va a tener que estar muy atento de la Poppy, que no lo estuneen en esa pared, por supuesto, y que, bueno, pueda sacar asesinatos, ¿no? El reset, todo lo demás, todo lo que conocemos que es tan fuerte y que hace tan fuerte al Diego. Aparece la selección de Lucian, Lucian Nami, tradicional toda la vida. ¿Con qué lo puedes responder? Bueno, Félix está disponible. Para Gaben, a lo mejor algo un poco de su estilo. Por ejemplo, la Kai'Sa, el Gin, Seri. ¡Ah, Seri Time! Ok, por fin, por fin lo decíamos. Seri, efectivamente, el combo que nunca falla. Seri junto con Yumi, no lo vimos durante toda la serie. Esta era la carta, las cartas secretas que tenía al final de El Camino Nocta. ¿Estás al borde del abismo? Hay que sacarlo todo. Sí, sí, ahora lo tenemos entonces ahí. Terminaba por aparecer justamente esa selección de Seri con Yumi. Y bueno, pues lo que tú decías, ¿no? La Nami, que al final sí va a ser presente sí o sí, acompañando a Lucian. Cero sorpresas de momento para el Carly Inferior, a pesar de que no habíamos visto la Seri y la Yumi. Anteriormente, pues sabemos que es un combo que se está llevando demasiado. Y bueno, Charly, vamos a ver, porque si queda Talilla open, podríamos ver una Talilla en manos de Pelirrojo. Y esa combinación de Seri acompañando también a la Yumi y a la Talilla, me gusta. Pero vamos a ver si de pronto Kralik decide bloquear. Kralik no se dé ni siquiera en estos segundos bloqueos. Desaparece el Gun Plank. Quedó con bastantes traumas de esta selección en Carly Superior. Yo también. En efecto, bueno, sí, es muy, muy peligrosa y la utilizó muy bien Stevie. La cuestión es, bueno, ¿qué hay más adelante? Otro trauma, al parecer, para Nocta, el Renekton. Dos de las partidas que ganaron Kralik fueron precisamente con esta selección, ¿vale? Está bastante bien para ellos. Yo creo que dentro de estos Vans estaría, bueno, barajable la opción de Atrox, creería. No está seleccionado ni bloqueado, así que debería ser una opción importante. Gali otra vez, saben algo, saben que Pelirrojo lo juega muy bien. Y que en una combo junto con Seri, pues sería una gran ficha para jugar Protect the Carry, ¿no? Que esa puede ser la intención. De hecho, en Okta, si les gustan los combos de ultis que son fáciles de ejecutar, creería que esa selección habría sido muy buena para esta Seri, para protegerla. Y por supuesto, para llegar a ese juego tardío, en donde sabemos que se sale completamente de control. Allí está, estaba cantadísimo. Atrox fuera, veremos una nueva selección. Hemos visto ya varias opciones hacia el carril superior. Y puede ser efectivamente este Orn. Sejuani no se ha visto hasta el momento. Sejuani Orn en carril superior podría ser. La Sejuani la hemos visto y a pesar de que, bueno, es un pick bastante fuerte ahora también. El Orn que podría funcionar también, ¿no? O sea, la verdad creo que podría venir de muy buena manera este Orn también para poder componer. Ahí está Charly, sí, un llamado al Dios de la Forja, acompañado también ahí detrás de una habilidad definitiva de Gods. Ese maremoto también para poder ejercer justamente el control de masas. Funciona, funciona, me gusta, ¿eh? ¡Jorick! ¡Soy fan! Por favor, piquéalo, ¿eh? Por favor, dale, dale, Stevie. Dale, Stevie, hazlo. Bueno, aquí el Split Push sería una herramienta buena si saben realmente de lo que juegan. ¡Oh! Buen, hace bastante, no vemos a la Wen. Buen que por su kit de habilidades y por ese vampirismo de hechizo creo que está bastante fuerte, está súper, súper potente. En contra de un Orn creo que podría hacer algunas papeletas, creo que podría jugar algo. Tengo entendido que podría ser un poco más efectible para el Orn, pero en manos de Stevie, pues es una incógnita, así que dependerá completamente de su habilidad. Y de que Raleigh tenga más selecciones donde se le acerquen, ¿no? Ya tiene una que es Orn, tiene también otra que es el mismo Diego. ¡Uff! A ver, ¿cuál será la última selección? Este Vladimir puede ser interesante jugando al escalado. Algo un poco más tricky como lo sería la Zoe. O bueno, alguna sorpresa. Bex con la rotación. Puede ser, puede ser. Le da un poco más de versatilidad y le obligaría completamente a rotar desde ese nivel 6. Buscando precisamente ya sea a la Seri o ya sea a otro objetivo. Pero ¿cómo responde Polirrojo otra vez con la selección que le trajo pues muy buenos resultados? La Ari. La Ari estuvo súper atento. Tiene que estar así, tiene que estar súper propositivo, activo, mantener completamente rastreado a Guske con esa Bex. Y por supuesto donde rote Guske tiene que rotar él y efectivamente pues estar con el equipo, buscar esos blancos. Veremos qué pasa porque la composición de Kralik es un poco más, diría yo, conservadora. Pero la de Nocta se ve bastante agresiva. Sí, 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 aquí podríamos irnos perfectamente a Charly con un 2x2 y no vamos a quinta partida, ¿no? Porque por lo que estamos viendo por lo menos dentro de la composición, considero que me gusta más también la Ari, me gusta también la buena, es el carril superior. Pero el tema de Kralik es que si logra conectar ese control de masas o esa cadena de control, pues es muy fuerte. Y el tema de Viego va a ser también fundamental en manos de Yasikov. Si no muere de primero y logran sacar una kill del rival, va a comenzar a molestar de manera óptima. Así que bueno, ambas composiciones ready. Ya todo listo, Charly. Yo me quedaría con la de Nocta, pero creo que igual la escuadra de Kralik podría traer ahí algunas sorpresas. Es que la Vex no me termina por cerrar, ¿sabes? Yo entiendo que requieren algo que pueda rotar, que necesite como esa continuidad, ya sea para meter el Fear o por generar daño en general. O incluso pues para soñar, por supuesto que eso es lo que se le caracteriza a esta selección. Y esto condiciona mucho más a la Seri, ¿sabes? En el momento en que quiera acercarse también a la Ari, lo pensarán mil veces antes de estar allí haciendo la típica del destello y básicos como lo hace la Seri, por ejemplo. Porque ese es el problema que requiere precisamente de que esté ahí constantemente cerca para activar ya sea la definitiva de la Yumi o para generar daño. O para hacer el combo de la Ari precisamente con el Charm. Entonces creo que es una selección que realmente te aleja y que le permite precisamente al equipo de Kralik setear mejor objetivos, creería yo, junto con el Viejo. Es una excelente opción. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en ese juego tardío? Porque es que el Lord también te va a dar mejoras y esas mejoras pues pueden ser muy útiles para Dazai, para Buske, por supuesto. Por parte de Nocta creo que dependen mucho de esa ejecución individual, ya sea de Pelirrojo, de Gavens y por supuesto de Stevie. Sí, bueno, ya lo tenemos entonces. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Charly está casi que listo, está casi que listo y preparado. Ya nos iremos a ver entonces qué va a pasar dentro de la partida. Charly, ¿tiene desde pronto alguna predicción pequeña antes de irnos a la grita del invocador? Uf, yo creo que va a ser reñida, pero me suena que es para Nocta. Bueno, vámonos a ver, vámonos a la grita del invocador de una vez, a ver si es el 2-2 o es el 3-1. Johnny, ingresamos a la grita del invocador, gracias Charly, gracias cantor ahí por supuesto por estar siempre tan pendientes, siempre tan analíticos, siempre por supuesto tan al tanto de lo que está pasando aquí dentro de esta promo relegación de la fibra Movistar Golden League. Johnny, muy atentos, por supuesto, del chat, un saludo y un abrazo enorme para todas las personas que nos están viendo en este momento. Por supuesto, aquí siempre apoyando a sus equipos favoritos, apoyando al equipo que ustedes piensan que va a ganar dentro de este promo relegación. Ahí por supuesto estamos muy atentos para leerlos en el chat, para ver absolutamente todo lo que opinan de esta serie y también los invitamos por supuesto en Twitter, en Twitter, por supuesto con el hashtag Fibra Movistar Golden, para que opinen, para que pongan el hashtag y empiecen a opinar sobre esta serie tan interesante, tan particular que hemos tenido a lo largo de la noche. Twitter siempre está por supuesto ahí, atento y muy abierto a escuchar todas sus opiniones. Mientras tanto, ahí está Cout, en la parte superior, vamos a ver cómo empieza esta partida que podría ser, Johnny, la última para los chicos de la escuadra de Nocta. Sin embargo, hay que aclarar que las riendas dentro de la partida son un poco distintas porque hay cambio de lado. Eso va a ser muy interesante y además, tengo que ser honesto, para mí la composición de Nocta es superior. Tienen campeones muy molestos, de por sí la Yumi, ¡ay la Yumi cuántos problemas dio el fin de semana, Fnatic! Dios santo, campeón asqueroso. Y de hecho, este match sucedió un par de veces, era más civil Yumi en contra de Lucian Nami y muchas veces se piensa que Lucian es un campeón que decae en juego tardío y eso es cierto, pero no quiere decir que sea inútil, ¿no? De hecho, ahí veíamos un par de genialidades de upset, así es, estoy aprovechando para evangelizar en medio del show, para eso nos pagan. Y brillaba bastante con la selección de Lucian, entonces creo que puede sorprender, sin embargo, me gusta mucho más, como te mencionaba Nocta, porque Yumi se sube sobre Gwen, se sube sobre Seri y va a terminar siendo igual un campeón bastante, bastante fuerte. Kralik tiene que sí o sí tomar estas ventajas tempranas en la calle inferior y que se traduzcan también en dragones, porque de lo contrario, podrían sufrir bastante hacia el juego tardío. Sí, un saludito enorme, por supuesto, a todas las personas que están en el chat, también, así que empieza a hacer bastante daño, Gavings que trata de contrarrestar de forma inmediata, mientras tanto, Code, ahí luchando constantemente en contra de Stevie, saludito enorme para Sindano, un saludo muy especial para ella, que era gran persona, que tuvimos la posibilidad de conocerla, yo no la conocía, no tuve la posibilidad de conocerla antes de regionales, la conocí, gran, gran caster, gran host, para que la sigan en todas sus redes sociales, por supuesto, bienvenida aquí a la fibra Movistar Golden League, también a Diana y Paz, un abrazo, un saludo enorme para ella, todos son bienvenidos, por supuesto, para que den sus opiniones en el chat, mientras tanto, ahí está Raidel, cuidado, porque podríamos tener, Johnny, la primera sangre para la escuadra de Nocta, que prende los motores en este instante de la partida, un Nocta que empieza a proponer en este carril superior, mientras tanto, Yassikov, un poco extraño, ¿no?, dentro de esta parte del mapa, saludo también, un abrazo enorme para Queso, para Skaxi, un saludo enorme para él, y para Zetsu, Skaxi, Sergio, obviamente, sí, yo sé que es Sergio, yo sé que es él, sí se pronuncia así, ¿no?, Skaxi, creo que sí, saludo para Diedro, para Chispolas, qué gran nombre, ¿no?, Chispolas, saludo para Emanuel, y para todas las personas que están ahí, muy pendientes en el chat, de la fibra Movistar Golden League, también para Kyo, LNB, y para todo nuestro público, por supuesto, que está aquí pendiente de la serie, primer dragón de la partida, Johnny, ese dragón de las montañas. Me gusta el intercambio que sucedió, porque arriba Raidel se llevaba la eliminación, finalmente, de Colt, pero es un horn, no se va a quedar tan atrás, y la kill se la lleva a Poppy, no es el fin del mundo, y en la parte inferior, con toda la presión que generó Yassikov, no solo se robó las rocas, sino que también denegó media oleada, más o menos, un poquito más a Gavenx, que por eso está tan atrás en súbito, son 12, en ventaja, evidentemente, para Dasai, también va a ganar el nivel 6 más rápido, debería ganarlo, y esto puede condicionar mucho la línea, así que, siendo yo Kralik, tampoco me preocupo demasiado, tampoco para mí es el fin del mundo, aprovechan que tienen ventaja de súbditos, tanto en carril central como en jungla, para empezar a tomar ventaja en el marcador de oro, a pesar de los 400 de la primera eliminación, así que, por ahora, creo que el juego parte bien para Kralik, eso sí, un Nocta que empezó un poco más propositivo, y esto también lo estábamos buscando desde hace rato. Ey, Sindana, un saludo enorme nuevamente para ella y venir a un herazo gigante, porque acaba de suscribirse, muchas gracias a ella, Sindana, por ser presencia aquí dentro del canal de la Fibra, Movistar, Golden League, saludo también para Altastechiquen, ¿Nunca has sabido cómo pronunciarnos? No sé si es alitas de chiquen o Altastechiquen. Altastechiquen. Ignorante. No, Nick, no está, de todos se nos escapan cosas. Altastechiquen, claro, claro, gracias por tu inglés, monavilloso Johnny, no sé qué haría sin ti, no sé qué haría TikTok sin ti, el mundo sin ti, el League of Legends sin ti, definitivamente una leyenda. Creo que eres la primera persona que lo escucho pronunciar así, y creo que es la forma correcta, el tipo debe estar diciendo por fin un caster competente. Un saludo para Baltics también, para KN, para League of Dems, un saludo también grande para Pixel, y bueno, de Dragón de las Montañas, Johnny, una partida que podría ser buena para la escuadra de Nocta, podrían tratar de buscar este enfrentamiento para buscar ese quinto mapa, tal vez, tal vez el Silver Scrapes, tal vez esa remontada épica, tal vez es lo que podamos ver a lo largo de los próximos minutos. A mí me perdonan, pero todo para mí termina tratándose de LOL, y cuando se trata de LOL, todo para mí termina tratándose de Fanatic, así que recordemos que hicieron un River Sweep, el primero de la historia, el fin de semana, en su historia, ¿no? 0-2, se encontraban bastante perdidos en contra de Excel, y terminaron dándole la vuelta a la serie con un trabajo impecable de grandes jugadores, recuerden seguirlos en Twitter, les hago más publicidad a ellos que a mí mismo, a mí no me siguen, por favor, cuidado Dazai, rápido con el daño. En la parte inferior del mapa, 45 súbditos en contra de 30, nivel 5 también para Dazai, debería tener considerablemente más experiencia, como indicado anteriormente, por los súbditos que terminaban comprando en compañía de Yashikov. Coat, en la parte superior del mapa, terminan llevándose ahora mismo el escurridizo, perdón, le iba a decir Jaiba, porque se dejó su palabra decirle Jaiba en Ecuador. ¿En serio, la Jaiba? Sí, la Jaiba. Pero Jaiba también le decimos de vez en cuando aquí en Colombia, en algunas regiones, sí, la Jaiba. La Jaiba. No, creo que en el Pacífico. Ah, en el Pacífico. Creo que en el Pacífico, no estoy muy seguro, puedo aquí estar pecando por ignorante, pero creo que a la Jaiba también se le suele decir. En el Pacífico, por favor, confírmenme en el chat, confírmenme en el chat, si es que también se lo suele decir Jaiba. En el Caribe, dice el señor Alejandro. Ah, gracias, gracias. Don Alejandro dice que en el Caribe se le dice Jaiba. Al cantor. Bueno. Para Gipsy, nuevamente. Y bueno, Johnny, una partida que termina un poco más pausada este minuto 7 del enfrentamiento. Code que se dirige hacia la parte superior. Y Stevie que siento que puede hacer más con esta selección de la Gwen que con los anteriores campeones que se le dieron. No, con la Camille tal vez no alcanzó a relucir tanto, con el Atrox tampoco. Tal vez esta sí es la buena con una Gwen que puede relucir a lo largo de esta partida. Mientras tanto, ahí está Guts dentro de la parte inferior. Podría llegar a encarcelar a Gavings con esa prisión de agua rápidamente. Logran evitar el daño de Gavings en esa parte inferior. Es una composición bastante buena la de Nocta. Estoy de acuerdo en la selección de Gwen. Es un campeón que te permite cometer errores. Gracias a esa niebla sagrada, ese manto sagrado puede cometer errores y puede darle vuelta muy fácilmente a las peleas con su daño y con la capacidad de curarse que tiene. Creo que en este sentido le puede beneficiar un poco a Stevie porque es una selección que castiga menos que una Camille sin destello. Sabes que si entras mal estás muerto, cosa que vimos anteriormente en varias oportunidades. De momento el mapa más tranquilo, así suelen ser muchas veces los últimos mapas que en este caso sería el último solo para Nocta porque Kralik tendría una oportunidad más. El castigo azul lo va a tener en este momento Yassikov. Muchas veces Viego se juega con el Cenizo. Sin embargo, vas contra una composición de bastante rango. Así que te puede servir para alcanzar al equipo enemigo y quererlos castigar. Como el castigo, caía en la parte media por parte de Busque. Sale desenganche por parte de Gamens. Muchísimo daño que tiene este Lucian. Y ahora en la parte superior del mapa podemos tener enfrentamiento. Ahí viene la pelea. Esta puede ser buena para Stevie. Llamado al dios de la forja. Rápidamente le tiró a la ignición. Peleaba bastante interesante. Empiezan a morir los miembros de la escuadra de Kralik. Ahí está el heraldo de la grieta. Pelea un poco rara. Stevie va a terminar absolutamente muerto. No, asesinato triple para Stevie. La stevineta ha entrado a la grieta del invocador para llevarse este heraldo de la grieta. Fibra Movistar Johnny. Asesinato triple para Stevie. Por fin descongelan al muchacho. Ay, qué bonito flash, mi rey. Pero era para otra partida quizá. Eliminación para Pelirrojo a cambio del heraldo de la grieta. ¿Qué hace? ¿Qué hace Dazai en la parte de abajo? Tiene que desenganchar. Ahora está totalmente muerto. Otra eliminación que va a caer. Se la va a llevar la Yumi. ¿Quién se la va a llevar? Le está pegando rápido a ruñazos. Si te mata la Yumi, desinstalo. A mí no me va a salir. Se escapa por la mínima Dazai. Pero cuidado porque viene el diablo. Viene Yashikov. No tiene definitiva. Pero a través de la pared los puede alcanzar. No hay destello disponible. El aturdimiento es clave. Gámez se va a salvar. Pero empieza a picotear rápido a Yumi. Quiento que me está picoteando. Un esplazo más. Se queda por la mínima. Casi termina incluso cayendo. Qué baile. Qué baile Kralik. Tirando la partida de una forma garrafal. Lo único bueno aquí es que quizá con este heraldo puedan abrir la parte inferior del mapa y recuperar un poco del oro que terminaron cediendo. Porque iban arriba y ahora van 700 atrás. Stevie tiene mucho de esta ventaja. Y bueno, sabemos que es inmune. Además de que es un campeón bastante roto. El heraldo de Greta que va a caer hacia la parte inferior. Lo aprovechan los chicos de la escuadra de Kralik. Poco a poco empieza a caer ese heraldo de la grieta. Unas cuantas placas alcanza a llevar la botlane del equipo de Kralik. En este caso representándonos a Once B. Un poco rara esta narrativa. Sí. Pero todavía presente. Johnny, primer dragón de la partida que está absolutamente disponible para cualquiera de los equipos. Este dragón que va a ser bastante importante. Sobre todo para Raidel y también para Colt. Dice Old Taste Chicken. La jaiba se encuentra mucho en el océano Atlántico. Pero en el Pacífico y en la grieta del mercado también. Es que no sé si es un tipo de cangrejo específico la jaiba. Sí, tal vez es eso. Tal vez es eso. Gracias a Old Taste Chicken. Que por fin le podemos dar bien el nombre. Hombre, mira, este hombre lleva años en el chat de la fibra Movistar Golden League. Como la magia que está haciendo Nocta a Johnny. Absolutamente impresionante. Estos cinco asesinatos se ven bastante, bastante potentes. La escuadra de Nocta mientras tanto busca ir tratando de defenderse un poco la parte central. Tiene su sí ventaja de súbitos en contra de Pelirrojo. Sigue la presión, mejor azul para justamente Pelirrojo. Que va a poder mantener más fácil presionado a Bex. Es importante mantener hacia Bex para que no escape. Cuidado, Steve. El combo es bastante bueno llamado. Dios de la porta que conecta. No tiene este disponible. Lo va a empezar a rematar. Y Asikov no empieza a picotear. Venga, le pido la hora. Y Asikov se acaba la racha. Sí, la jaiba en la parte superior sin ningún problema. El junglero de Kralik. Y ahora mismo Kov podría sufrir en medio. No, va a retroceder. Perdón, era Gus que llegaba rápido el Michi a curar a su carrilero central. Ya no hay definitiva por parte de Bex. Van a rotar hacia el carril superior. Triple rotación para intentar castigar la vida del viejo sabroso. Saben que va a retornar a base. Así van a tomar esta mejora roja. Castigo fuerte sobre el viejo. Y aquí freestyleando de muy buena forma, Raidel. Primera torreta de Alcosto y Catronics. Que se lleva en la parte inferior Kralik. Tomando ventaja de cada una de las rotaciones de Nocta. Primera torreta de la partida para la escuadra de Kralik. Ahí está Pelirrojo en la parte central. Bueno, que tengámonos ahora sí, Johnny, a analizar un poco de lo que vamos antes de minuto 12 más 1. Es un instante de la partida. Bueno, Dragón de las montañas. Una rotación buena por parte de los chicos de Kralik. Saben que pueden aprovechar ese instante. Y Nocta no tiene ni la más mínima intención de pelear este objetivo. La pregunta es ¿por qué? No, la pregunta puede llegar a ser ¿por qué? No lo sabemos. No lo podremos entender por el momento. Lo que sí está bastante bien es esa ventaja que lleva Stevie. Esos tres asesinatos que se alcanzaba a llevar cerca de esa pelea del heraldo. Y también el asesinato que lleva por el momento Pelirrojo en el bolsillo. Stevie que presiona rápidamente a Kod. Raidel ahí está con su compañero, con la Yumi de Dressel. 13 minutos 40 segundos por el momento. Puede caer esta torreta de primer grado. Va rotando rápidamente la escuadra de Kralik. Esta puede ser peligrosa para la escuadra de Nocta. De hecho... Ay, Raidel está en problemas. Últimas páginas para el desenganche. Maremoto que no conecta. Pierde recursos importantes. No se esperaba la fiesta. Cuidado porque quieren agarrar a Raidel de piñatas. Y cae rápido las balas sobre la Yordle que va a desenganchar con el martillo. No pega sobre nadie. Sale corriendo hacia la parte de la torreta. Daza igual termina castigando. El legrito de ojos claros todavía recuerda que la boca le sabe a caramelo. Y sale totalmente castigado el junglero de Inocta. Mientras veíamos a Yassiko brotándose a la parte superior. Tenía ansiedad porque tenía cuatro objetos diferentes. Y no se había completado ninguno. Pero ahora sí tiene re arruinado. Y es curioso ver a este viejo con re arruinado. Y ser senador igual. Porque muchas veces acompaña el re arruinado. Primero de una placa del hombre muerto. Incluso de la égida. Pero va totalmente agresivo. Va totalmente agro. Va totalmente a reventar a Pelirrojo. Que ya no tiene el impulso espiritual. El besito cachichurri chichirres que patria. Además esquiva. Pero no contaba con la astucia de Busque. Que venía con definitiva. Doble definitiva. Y para el suelo. Terminaba cayendo Pelirrojo. Buen trabajo por parte de Kralik. Que sigue buscando hacia la parte inferior del mapa. No dejan de pelear. Solo segundo llamado a Dios de la Forja para mandar a por la serie. De Gavins que va a explotar. Atac trueno por parte del carrilero inferior de Nocta. Torreta alta que corresponde a Kralik. ¿Qué tenemos para decir mi estimado profe Nicolás? No lo sé profe Johnny. Lo que sí sé es que hay dos torretas. Para los chicos de Kralik. Cero torretas para Nocta. Que se desvanece. En un instante de la partida. Tenían un juego temprano bastante bueno. Y de la nada se les empieza a escapar completamente de las manos a los chicos del equipo de Nocta. Mientras tanto Kralik que podría tratar de pelear nuevamente sobre ese heraldo de la grieta. Ese es el favorito de Stevie. Este es el bueno para Stevie. Puede ser que no quieran pelear por el momento. Los chicos de Kralik deciden ceder ese heraldo de la grieta. ¿Por qué no? Si Nocta no tiene ni una sola torreta. ¿Por qué no darles esa posibilidad? Mientras tanto va a caer la tercera torreta de la partida para los chicos de Kralik. Y el heraldo de la grieta Fibra Movistar que llega para los chicos de Nocta. Intercambiar un heraldo de la grieta por esa torreta de primer grado puede llegar a ser un poco peligroso. Mientras tanto llega Raidel e invoca ese heraldo de la grieta a la parte superior. A ver que si lo usabas para intercambiar también por la de ellos está bien. Pero lo estás usando para sacar una torreta de top. Y al final no es el fin de fondo. Estos son tres. Son tres contra dos. Cuidado Kold no sabe la que le está cayendo. Quiere iniciar sobre Stevie pero viene por la retaguardia. Rápido la Poffi para empotrarlo en contra de la portorreta. Tienen que darse la vuelta sobre la tuna y sushi. Mandan a Guts a otra vida. Queda vendido Guts. Pero también llega todo el equipo. Asesinato doble para Stevie que está murfeando. Eliminación para Dazai. Viene recuperación de cuerpo por parte de la Wem para castigarse a la parte frontal. Se quieren llevar la vida de la gata. Ahí está Irgato. Irgato que terminaba cayendo también. En manos de Kralik. Partida con bastante pelea. Bastante emoción. Al final se calentaban de más. Nadie esperaba que Raidel se encontrara ahí. El heraldo ni siquiera te compró torreta. Perdiste la de medio y caíste en dos oportunidades hacia la parte superior. La partida pinta muy bien para Kralik. 3.000 de ventaja en el marcador de oro. Eso es justamente lo que iba a decir. Y me encantó el acercamiento de producción hacia esa torreta de la parte superior. No sé si la podamos ver otra vez. Lo que trabaja Sergio. Lo que trabaja Sergio. Por favor. El único que trabaja. Mira, es que no se alcanzan a llevar la torre. No, ni siquiera eso. Es que, hombre. ¿Cuál fue el trade? ¿Cuál fue el...? A ver, trataste de pelear. Y de hecho Stevie lo hizo bastante bien. Pero, ¿qué más hay? ¿Qué más me ofreces? ¿Qué más puedo ver? ¿Dónde está Nocta? ¿Dónde está Nocta? Estoy viendo peleas interesantes por parte de Stevie. Buenas habilidades definitivas. Totalmente, eso sí. Es una vista completamente diferente de Stevie. Que realmente no tuvo la mejor de sus series a lo largo de las últimas partidas. Se está redimiendo. Pero, ¿y al resto de Nocta? Gavengs, si bien tiene buenos súbditos en la parte inferior. Necesita pegar más. Este arco escudo que puede llegar a ser bueno para el jugador de la escuadra de Nocta. Lo que sí me preocupa un poco es... Bueno, ahora sí. Se llevan esa torreta de la parte superior. Pili Rojo ahí muy atento para poder llevarse el objetivo. 13 segundos, 12 más 1, perdón, para este siguiente dragón. ¿Cómo? No, no, no. Continúe. El dragón de las nubes que podría llegar para los chicos de la escuadra de Kralik rápidamente. Code defendiendo esa torreta de primer grado de la parte superior. Kralik que podría llevarse sin ningún tipo de problemas. Este segundo dragón de la partida. Johnny, dragón de las nubes. Seguramente un alma de los infiernos pondrá este asunto mucho más picante. Ya es el segundo red consecutivo que le están denegando a Yacikov. Pierde experiencia y pierde además una bonificación que es fuerte para un campeón cuerpo a cuerpo que necesita alcanzar a Gavin's, que necesita alcanzar a Pelirrojo, incluso hacer daño extra sobre Stevie. Que por esa vara innecesariamente grande me hace pensar que va a buscar una lumbría de segundo objeto. Tiene la penetración mágica bastante de cabeza. Se está tirando. No creo que un rabadón de segunda no tiene sentido. Pero lo que sí sabemos por ahora y lo que tiene sentido es que sigue buscando Kralik hacia la parte baja del mapa. Tenemos a un Lucian fuerte. Tenemos a un Viego fuerte. Y hay que decirlo, Koth es muy bueno con Ornn. Se nota que le gusta al campeón porque a la hora de ejecutar los combos lo hace muy bien en el control. Existen un par de combos de Ornn que hacen que básicamente estés en el aire durante 6 segundos y no puedas defenderte. Bueno, me fui mucho. Unos 4 segundos, 3 segundos que no puedes moverte. Y lo he visto hacerlo en un par de ocasiones. Así que respeto porque está jugando con un campeón que se le da bastante bien. Esta vez Raidel, Poppy con Kimio Tanque para buscar más sencillo en lugar de Guantelete. La partida pinta bien y para mí este juego lo gana Nocta si Stevie se sigue fideando, si lo juega bien y si Dresul se sube encima. Si se pone encima la Michi de esa muñeca de trapo, agarra de trapero a todo Kralik. Veremos si es lo que termina pasando. Por el momento parece que Kralik se repliega hacia esa parte central. Podría ser el momento de rotar para tener bastante controlado este siguiente dragón de la partida. Stevie está bastante solo en esa parte inferior. No, Stevie. Stevie, 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 ¿y el STP? La desesperada, ¿no? ¿Pero por qué tiran los 5 contra Stevie? Ustedes contra mí solo. Bueno, Stevie el prota, Stevie contra el mundo. Rompan la piñata, rompan la, rompan la piñata, que la rompa Guske. Sí, se la llevó Guske, termina cayendo. Y mientras tanto pierdes la torre de medio sin ninguna razón. No, parece que la va a salvar con teleportación el bueno de Kralik. Y yo me conozco a mis compas de Kralik, van a ir al varón porque les encanta ser varones. A ver si lo hacen siempre al minuto 21 o 22 van al varón. En esta ocasión no tienen a Stevie, claro que tiene teleportación y eso sería un problema. Quizás no parece que lo quieran buscar ahora mismo. No. Vintaja, fuerte, Guske también quizás yendo por esa lumbría. En efecto, Stevie lo que estaba buscando era la lumbría, penetración, bastante daño. Una lumbrera, Stevie. Y ahora mismo la torreta, de medio, recibiendo castigo. Como puede ser Raider el castigado, mientras Pelillo es rojo. Espera desde el arbusto, el besito que va a conectar. Rápido sobre el dios de la forja, retrocede. No van a iniciar, no le convenía esto. Jugada de Kralik favorable, ¿no? Al final para ellos creo, toman un asesinato a cambio de nada en Nocturne. Pues, sí, o sea, gastan un TP por una kill. Vale la pena más porque creo que tenía racha. Se ve ahí cerca de la parte central, viene Raider, últimas páginas un poco extrañas por parte de los chicos de la forja de Nocturne. Rápidamente llega Gamex, bastante daño hacia los chicos de Kralik, teleportación. Un poco rara que llegue hacia la parte central, un poco tarde llega así. Sí, era un poco más creo que para desenganche, porque se les ponía poder complicada en las Raider, se quieren llevar la vida. Ok, esta es buena. Y la Poppy. Va por la mínima, lo persigue hasta el otro lado. ¿Qué está haciendo? Ya sí, tú crees, el prota del anime, pero no es el prota ni de la partida. Cae y también le regalan la eliminación a Stevie. Va Don Nashor, que debe ser el gol ahora mismo por parte de Nocturne. Que no se queden dormidos en la noche. Varón, ya, ahora, right now, son cinco contra tres. No hay jungla al otro lado. Se van a ir a base. No tienen ganas de ganar. Se van a ir a base, no puede ser. No, bueno. Bueno, el que está en promo relegación hace Varón cuando quiera, ¿no? Pero, mira, Kralik ahí te busca el Varón. Eso es a lo que voy con que Kralik es un equipo que le mete más ganas. Kralik ahí te va el Varón 100%. Es más, lo han hecho a este mismo minuto con los otros cinco vivos. ¿Cómo no lo van a hacer cinco contra tres? No sé. No sé cuál fue la intención. Además, ¿por qué le va a quedarse la cara? O sea, ¿qué sentido tiene el hacer eso? Un mensaje de humildad, ¿no? Mira, yo te podría estar haciendo el Varón a mí. Un mensaje de humildad es correcto, sí. Te podría hacer el Varón. Pero no. Pero me voy a ir a base, le estaba diciendo. Más cuando tú me vas ganando dos a uno y estás a un solo game de tirarme de la Golden, ¿no? Básicamente humildad. Humildad viva y pura, señores. Aquí, dentro del promo relegación de la fibra Movistar Golden League. Ahí está rápidamente Gutz. Y la rotación de Dazai. Colapsan en contra de Raidel, que ahora es el prota. Ahora es el prota. Bueno, se va a escapar. Bueno, se escapa. Se escapa. ¡Ah! ¡Golazo! ¿Qué es este Antiligo of Legends, por favor? ¿Cómo es que fallan 38 definitivas ahí? Esto es directamente Antiliga de las Leyendas, que se investigue. Cuidado, Stevie. ¡Qué golazo! Siendo demasiado castigo por parte de Dazai. Va a retroceder Dragón en 20 segundos y la posición no es buena para Nocta. Raidel debería ir a base. Creo que se va a quedar y no tiene definitiva disponible para ese ganche. Si algo ha hecho que esta partida no se haya perdido, son los veredictos de la Guardiana de Raidel. Porque ya en dos o tres ocasiones tenían teamfights muy bien seteadas Kralik y los ha salvado. De no ser por esa habilidad, chao. Es correcto. Tal vez entraron en pánico. Tal vez es lo que dicen en el chat. Mientras tanto, llega este Dragón Infernal. Llega Raidel, la jaiba importante. Dazai trata de pelear rápidamente. Los chicos de Nocta que se vienen adelante. ¿Steve? ¿Viste esa ulti de Stevie? Bueno, no sé si la viste, pero llega El Llamado del Dios de la Forja. En el aire, en el aire, completamente Gavens, como en la película de Rápidos y Furiosos. En el aire, completamente, a muy poca vida quedan los chicos de la escuadra de Kralik. Y te lo digo, Johnny, quedaron en el aire, Johnny. En el aire, güeyón. En el aire, güeyón. Ya lo dejaron. Es la oportunidad para que Kralik tome el tercer dragón. Este sí es varón para ellos. Están buscando hacia arriba. Igual es peligroso. No van por el dragón. No van por el varón. Simplemente querían asegurarse que no hubiese alguien ahí, que no hubiera un muerto tirado. Y van a rotar rápido sobre este dragón. Tienen tiempo para hacerlo. Deberían intentar sacarlo. Deberían conseguirlo. Además, Dazai está retornando en un lugar bastante crítico. Ahora se está encerrando. Kralik, que tenía un dragón. Pero Dazai no tiene vida. No tiene vida, no tiene maná, no puede pelear. Busque. Pero Busque la quiere salvar por la parte trasera. El flanco mágico. El flanco que no caía por Busque. Mucha inseguridad en las decisiones. Demasiada. Mucho pensárselo. Bueno, no había ulti. Mucho no estar seguros. Mucho, mucho baile y poco beso, ¿no? Al final, dragón infernal para Nocta. Sigue la partida. Teleportación. Parece que lo quieren, Pérez. Esto puede ser peligroso para cualquiera de los equipos. No hay llamado del dios de la forja. Vamos a ver si alcanzan a robar. Habilidad definitiva que no alcanza a llegar sobre el dragón. El maremoto que era para apagar el incendio del dragón infernal. Y bueno, no entiendo. Esta pelea está un poco rara. Pero interesante que la regla se regala completamente. Woods, que consigue el asesinato. Doble para los chicos del escuadro de Kralik. Y ahora van para el varón. Por supuesto, ese varón Nashor que puede ser completamente para ellos. Nocta que otra vez está patinando en esta partida. Johnny, no se encuentran, no alcanzan a tirar de forma correcta. Esas habilidades definitivas un poco raras las que veíamos hacia la parte central. Presión por parte de Stevie hacia esta torreta de carril inferior. No creo que alcance a llevarse, por supuesto, el objetivo. Pero sí se van a llevar, al menos los chicos del escuadro de Kralik, este varón Nashor. Una partida que pudo haber sido perfectamente en este instante para la escuadra de Nocta. Pero que estuvo llena de indecisión. Llena de malos momentos. Demasiado. ¿Qué hacen? No entiendo. Al menos se llevaron el infernal. Pero pues... A ver, si estaquean cuatro infernales y hacen que la partida llegue a minuto 45. Tal vez la pueda ganar Nocta. Pero como van, está muy difícil. No, está muy difícil la partida. Las decisiones de Nocta para nada favorecedoras. Viven en un country. Y ni siquiera son capaces aquí de sacar las garras en este minuto de la partida. Y sí se siente muy fuerte Kralik. Igual las definitivas de Gus que hay que ponerle un poquito más de precisión, ¿no? A ver, tienes a una Nami y tienes a un Orn. El llamado Dios de la Forja. Tienes también el Tsunami. Dos definitivas que te ayudan a congelarlos desde la distancia. Mantenerlos en el aire un segundo para que puedas conectar más fácil esa sombra por parte de Vex. Y que sí sea evidente lo que puede hacer el daño explosivo que tiene el campeón, que es muy fuerte. Y además esa flexibilidad de no solo reventar, sino de iniciarte de lejos y setearle todo para que Dazay termine ganando la pelea. Siguen depresionando por la parte central. En cinco por a cinco se sienten fuertes. Nocta necesita un milagro, una genialidad por parte de Gavins. La mejor partida de Stevie en su vida para intentar darle la remontada a este varón porque por composición también Kralik se siente bastante cómodo. Es correcto. Mientras tanto hace el daño cómodamente Gavins desde la retaguardia. Estos súbditos que tienen la bendición del varón Nashor empiezan a sediar a la escuadra de Nocta. Vamos a ver qué logra ese Raidel, el veredicto de la guardiana que alcanza a mitigar a dos de los miembros de la escuadra de Kralik. Esta puede ser buena para la escuadra de Nocta. Vienen completamente hacia adelante. Se llevan el primer asesinato de esta pelea. Cinco contra cinco Johnny. Alcanzaba a llevarse el asesinato pelirrojo. Peligroso, peligroso, peligroso lo que está haciendo Nocta por el momento. Y si siguen con los dragones de los infiernos, probablemente la situación sea bastante, bastante difícil para la escuadra de Kralik. Mientras tanto, Guske va hacia esta parte central. Stevie tratando de pelear, sin embargo, recibe mucho daño-sacrificio por parte de Dazay. Pero castiga desde la retaguardia. Nuevamente Gavings viene desde la retaguardia. Yassikov a tratar de limpiar este sentinela de contra. Buen trabajo ahí para denegar lo que Koltz quería hacer. Retrazan un poco más la presión de este varón. Cuidado con esa Serie Yumi. Cuidado con esa Serie Yumi que Solita la ha visto ganar 500 partidas competitivas. Así que la rotación es clara. Por parte de Kralik hacia la parte inferior no hay teleportación de Horn. No sé si lo sepa Nocta, no sé si quiera buscar la torreta media de Ibarayel por la parte de atrás. Buscando el flanco, no hay mucho maná sobre Dazay. Van a salir corriendo de ese lugar. Acaban de sacar no gran cantidad de recursos. Una torreta es lo que realmente obtienen de este varón por ahora. Además de los 1500 de oro de la bonificación. Lo que va a potenciar un poco más su escuadra. Pero el tiempo pasa esponja. Y tienen a una buen y a una Serie Y 7 al frente. Cuidado Nick, porque yo siento que Nocta esta partida la tiene bastante viva todavía. Esto es tremendamente peligroso. Y en un minuto saldrá Johnny ese dragón infernal. Mientras tanto ahí Raidel aprovechando el momento para ganar un poco más de oro sobre los dagarracos. Ahí está Dazay. Sobre esa bendición de color azul. 28, 29 minutos de partida. Johnny, pelea bien interesante la que tendremos en los próximos segundos. Sobre ese dragón infernal. Mientras tanto sigue presionando poco a poco Dazay. Ahí están cayendo estos húbidos de color azul. Yassikov podría rotar hacia esta parte inferior del mapa. El dragón en 35 segundos. Tiene que ser el momento de Stevie. No puede fallar su habilidad definitiva. No, es importantísimo. Es importantísimo que conecten las habilidades. Mateus, es ahora o nunca. Se están jugando el cupo a la mejor liga del universo. Tienen que mostrar que están en aptitudes para responder. 15 segundos para el dragón infernal. Empiezan a ganar presión, prioridad sobre la parte baja. Los jugadores de Kralik. Tienen que respetar mucho lo que quiere Raidel. Porque ya hay recuerdos de Lord Dominic en Lucian. Qué bueno, qué bonito un tirador con este objeto rápido. Puede reventar fácilmente a la pop. Está buena, va a entrar sobre Kold. Se enganche rápido, definitiva. Que acaba de conectar por primera vez. En la remontada de Picadengus que van a terminar reventando Raidela. Y venía el veredicto de la guardiana para sacar volando el daño. Le quieren dar la vuelta. Pega bastante Gavens. Empieza a tirarse a la parte frontal. Sin embargo, se agrupaba rápidamente Kold. Eliminación del viejo sabroso que ahora es el mismísimo Diablo. La muñeca de trapo que quiere el receteo. Está buscando la vida de pelirrojo. Se desposiciona además. Otra vez explota el Shonen. Está a punto de caer. ¡El timing! Era malo el timing. Y terminaba fallando una habilidad clave quizá para eliminar este dragón. Sin embargo, tira por adelante. La Cycle en el destello. No conecta de buena forma. Se salva por la mínima Gavens. Esto debería ser un dragón infernal para Kralik. Sin embargo, la pelea sigue bastante activa. Buena ejecución de teamfight por parte de Gavens. 260-70 asuntos. Casi 1-0-1 en una partida tan picada. Está respondiendo el tirador de Nocta. Ahí se dirige rápidamente Kralik hacia este dragón infernal. Tercer dragón para ellos. No sé por qué no continúa en la pelea de la escuadra de Nocta. Si perfectamente lo podía hacer. Parece que suponía de alguna manera que Kralik se iba a ir a la base y iba a dejar el objetivo limpio. Gente cordial, ¿no? Pensaron que había educación. Humildes. Humildes. Nuevamente, Nocta muy humilde dentro de esta serie al mejor de 5. Una pelea también muy rara, ¿no? Steve estaba muy lejos de poder iniciar. De hecho, no entendí qué era lo que terminaba haciendo. No sé si iba hacia Lorne. No sé si iba hacia Guske. No sé realmente qué era lo que pretendía. Mientras tanto, ahí está Gavings haciendo la titánica, ¿no? Tratando de echarse absolutamente el equipo al hombro y llevarse esta torreta de primer grado a la parte central. 51.800.900 de oro para los jugadores de Kralik. Que presionan... Bueno, que son presionados por parte de Nocta hacia esta torreta de primer grado a la parte central. Puede empezar la pelea. Ahí está el Yeshikov, escondido entre la niebla. Ya no. Ya no. Ya se fue. Guske ha fallado muchas defensivas. Ya no hay dragón. Ya no hay nada. Tan clave que es esa entrada por parte de Vex. Sí. No sé, ha fallado algunas 7, puede ser. Sí, más o menos. No estoy exagerando. Sí. Es un problema. Además, no tiene cronómetro. Me parece muy importante para Vex justamente para que sus entradas no sean entradas de muerte. Es un poquito de oro, ¿no? Y dale chance. Una monedita. Y entra, compra a tiempo. Mientras Nocta quiere llevarse el Baron Nation en esta oportunidad. Steve está en la parte de abajo. Y Teleportación sí la va a usar en este momento. Ya lo revelaron. A ver si se la quiere llevar. ¿Quién se lo va a llevar? El Baron tiene 7000 de vida. Bastante daño que conectan. Stevie se mete dentro de la posa a tanquear un poco. Mantener el Baron con vida. Es importante. Quieren darle la vuelta a la pelea. Miren la Teleportación estallida. Por parte de Gavens que va a empezar a pelear. Sin embargo, Raidel cae primero. Asesinato que se lleva de Asai. Ahora están en problemas. Más en un 5 en contra de 4. Quieren revantear. ¡Oye, Stevie! ¡Stevey! ¡Haciendo la legendaria! Se salva por la mínima y se lleva dos eliminaciones. Se está tirando de cabeza Gavens. Nadie puede ayudar en este momento a Busquen. Que va a terminar. Y Gavens. 1, 2, 2, 3, 4. Puede ser la opción. Gavens es acompañado por el resto de su equipo. Un Baron Nashor bastante, bastante importante. Que podría llegar a salvarle el pellejo. Johnny, a los chicos de la escuadra de Nocto. Una partida que claramente ha sido mejor para ellos. Pero, Krali que también ha cometido muchos errores. Realmente a lo largo de esta partida. Con las entradas de Busquen. Que pueden haber, que pudieron haber sido bastante mejores. Eso sí, el Baron Nashor cae rápidamente en las manos de los chicos de Nocta. Y el siguiente dragón llegará en 2 minutos 20 segundos. Dragón que no pueden conseguir los chicos de la escuadra de Nocta. Que no pueden dejarle conseguir perdón a los chicos de la escuadra de Krali. Para que, bueno, puedan acabar la partida. Sería el alma para la escuadra roja. En este instante, dos minutos para este siguiente dragón. Veremos entonces cómo termina seteándose esta partida. Bueno, aquí detalles importantes. Ya tenemos a Orn en nivel 15. Cole ya empezó con la mejora de objetos míticos. Optó primero por su tirador y su cumblero. Daño extra. La igualdad en el marcador de oro existe. Se refleja, son 300 nomás. Pero a nivel general podría ir arriba el equipo que quiere buscar. Sobre Gavin. No fue la cabra, no tengo idea. ¿Por qué? Acaba de mandar Cole la cabra de la promo relegación. Esa cabra, si la entraba sobre Gavin. Creo que le cancelaba el salto o mínimo le compraba tiempo a Dazai para que lo reventara. Y con eso siento que ganan ya la partida. Así que esa cabra es la cabra de la PR. La cabra de la fibra Movistar Golden Kids. Que pudo haberle comprado el paso de Krali a esa primera división. No pasa por ahora. Y le quieren intercambiar torretas de la parte alta con un dragón. Tal vez que sale en 60 segundos. Definitivamente Johnny, ahí está la presión por parte de Gavin hacia la parte superior de la escuadra de Krali. Veremos cómo terminan defendiéndose por el momento. Busca y está esperando la oportunidad. Los chicos de Nocta que quieren cerrar esta partida. Es inmune por el momento. Stevie colapsan en contra del carrero superior de la escuadra de Nocta. Mientras tanto, no está Pelirrojo en la pelea. Y ya se compra de gran manera. Excelente asesinato hacia Dazai. Empiezan a exterminar a los chicos de la escuadra de Nocta. Este puede ser el final. Ahí está la habilidad definitiva por parte de Jessy Koff. No alcanza a conectar el aturdimiento ni la habilidad definitiva. Se va a tratar de escapar Raidel. En este instante caen dos miembros de la escuadra de Nocta. Vamos a ver si alcanza a escaparse Raidel. Empieza a perseguir Jessy Koff. Tiene el veredicto de la guardiana. ¿Y qué acaba de pasar? Busca. Bueno, le roba el asesinato. Pero Johnny, Stevie está en esta parte superior. Stevie está en la parte superior. Podría llevarse el inhibidor. Vamos a ver cuál es la decisión de Stevie por el momento. Que no peleaba en contra de Koff. Ahí está la pelea por parte de Kralik. Llega pelirrojo hacia la parte central. Quedan las cosas igualadas. Al menos en este marcador de oro. Dragón Infernal disponible para la escuadra de Kralik. Johnny rápidamente podría dirigirse a la escuadra de Nocta. Tratar de evitar este objetivo. El Dragón Infernal que podría llegar. La escuadra de Kralik ya no hay forma de pelearlo. Tenemos alma Infernal Johnny para la escuadra de Kralik. Lo que Gavens te da, Gavens te lo quita. Y así fue una genialidad de Jessy Koff, un error garrafal de Gavens. Llámenlo como usted quiera, según el bando que más prefiera. Pero lo que sabemos es que el alma Infernal ahora mismo le corresponde a Kralik. Un alma que ese bursteíto de la Vex, ese daño explosivo del Lucian, potenciado ahora mismo por estos dos dragones infernales individuales y además el alma. Yo igual veo esta partida cerrándose en el Ancestral. Llámenme loco, no la veo aquí que esto les baste para ganar este juego. Puede ser, una cenizinha podría caer a menos que caiga en este momento el junglero de Nocta que se defendía por la mínima. Bueno, el veredicto de la guardiana una vez más. Ese veredicto de la guardiana, el de Maradona, loco, está salvando todas y cada una de las oportunidades que encuentra Kralik para acabar en contra del equipo enemigo. Está haciendo bastante bien Raidel, podría empezar la pelea sobre la parte central. Ahí viene Stevie, el héroe de esta serie, el protagonista que viene completamente enfrente, Maremoto, que alcanza a colapsar y le da el asesinato a Guts. Va a tratar de escapar rápidamente Gavens, pero ya no hay absolutamente nada que hacer. Puede que este sea el punto que necesitaba la escuadra de Kralik para poder ganar esta partida. Raidel trata de escapar nuevamente, pero parece que va a ser una situación bastante complicada. Le tiraban la extenuación, la decisión no era clara, John hizo así. Cole parece que quiere llevarse de alguna manera la vida de los jugadores de la escuadra de Nocta. Mientras tanto, continúa la presión hacia la parte central. Parece que quieren seguir persiguiendo, por supuesto, a Raidel. Quedan 20 segundos para que aparezcan los miembros de la escuadra de Nocta. Parece que ya es bastante tarde y podríamos tener equipo nuevo dentro de la fibra Movistar. Golden League cae la teleportación de color rojo cerca de la base de Nocta. Y este va a ser el final, el final de una bonita historia. Vamos a tener nuevo equipo en la fibra Movistar. Golden League, tercera partida. Se dirigen hacia este nexo de cristales azules. Es Johnny Exterminio y victoria para la escuadra de Kralik. Que se lleva en un 3 a 1 esta serie al mejor de 5 victoria para la escuadra de Kralik. Que le quita a Nocta ese punto de la fibra Movistar. Golden League, muy buena partida por parte de Kralik. Nocta lo intentó, pero simplemente no alcanzaba a llevarse el juego. Victoria, bienvenidos, por supuesto, al escuadra de Kralik. Una organización que vino desde Promo, relegación a la fibra Movistar Golden League. ¡Nos fuimos a la B! ¡Nos fuimos a la B! ¡Nos fuimos a la B! ¡Bienvenidos!